No, es brujería hermana, hermanas es brujería No, es brujería hermana, hermanas es brujería Hola que tal, como estas? Antes de ver este video tengo un reto para ti Así es, te reto que escribas aquí abajo en los comentarios la siguiente frase que dice así Kenia Oz y Kimberly Loaiza, ok? Así tienes que comentar esta frase dos veces y a las primeras 4 o 5 personas que sean capaces de comentar esta frase Estaré poniendo su comentario al final de mi video siguiente para que las personas sepan que tu si eres un verdadero fan de hookylove, ok? Así que bueno, comenta, comenta, ya comentaste? Bueno, ahora si comenzamos con este video Kenia Oz le envía un muy fuerte mensaje A Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza un mensaje bastante bastante aterrador que yo sé que te va a sorprender muchísimo Bueno, no te digo más, lo único que te puedo decir es que te relajes por ahí, siéntate ahí todo tranquilo Porque lo que te voy a decir a continuación está muy muy interesante así que te recomiendo que veas este video completo Porque si es algo bastante aterrador la verdad Pero bueno, antes de eso déjame compartirte y platicarte que este TikTok que estás viendo aquí Pues fue como el regreso de Kimberly Loaiza a la plataforma y en este momento ya cuenta con más de 43 millones de reproducciones Así es, este TikTok ya tiene más de 43 millones de reproducciones y sigue subiendo Seguramente va a alcanzar 50 o más millones de reproducciones Algo muy impresionante y por supuesto que está Ikima Sofía también bailando Entonces es algo muy impresionante, Kimberly Loaiza sigue subiendo y regresó con todo a la plataforma Felicidades a Kimberly Loaiza porque no deja de subir y muy bien Ok, ahora sí a continuación te comparto qué es lo que está pasando con Kenny House Y te voy explicando qué va pasando, ok, para que más o menos vayas entendiendo A continuación te voy a compartir unas historias de Kenny House Pero antes de eso te explico qué es lo que pasa, ok En primer lugar Kenny House se dirigió a Mazatlán Ya desde ahí tenemos como que un poquito claro, ¿no? Fue a Mazatlán y llegando a su casa se encontró con una paloma muerta Así es, y estuvo mencionando que quizá alguien le había hecho brujería, etc Y como te puedes dar cuenta pues tenemos Mazatlán Luego tenemos una paloma que podemos conectar con Santa Paloma de J.D. Pantoja Entonces podría ser una especie de indirecta para ellos dos Podría ser una gran coincidencia, no lo sabemos Pero a continuación te lo comparto, chécalo No te voy a abrir, no te voy a abrir, no te voy a abrir Llegamos y ya a trabajar Aquí tengo a esta personalidad padrísima, Samantha Espinosa O padrísima Eloisa que no se quiere mostrar, proyectar Ay, qué padre A trabajar muchachos porque mañana sale el vuelo muy temprano Llegado a la Nini House y nos encontramos con un pajarito, chicos ¿Eso qué quiere decir? Todavía no me vengo a vivir para acá y ya está el pájaro Ay, no, es brujería, hermana Hermana, eso es brujería ¿Algo querías haber pegado? No, ahí se va Ay, me asusté ¡Ay, palo! ¡Era soy yo! Es un palo Pero eso es un animal, ¿no? Es un palo, así se llama Chicos, necesitamos venir a hacer limpiadas antes de venirnos ¿Quién me ayudaba a cortar las plantas? Ay, no, qué padrísimo, eh, qué padrísimo Es una ranita No, no, es una ranita A mí no me gustan las ranas Ay, no, a mí no me gustan las ranas No, no es ranas ¡Ay, se movió, Samantha! Dice que se va a venir a vivir aquí conmigo Sí, ¿cierto, Samantha? Ok, como pudiste ver, pues Keniaos llegó a Mazatlán Se dirigió a su casa Y encontró esta paloma muerta Entonces, son muchas coincidencias ¿No crees? Llegó a Mazatlán Casualmente, pues ya hay días Sabemos que es mazatleco Y, pues, una paloma Que podamos identificar como Santa Paloma Entonces, no sabemos muy bien Qué es lo que está pasando Y si fue una coincidencia Pues fue una coincidencia Muy, muy grande, la verdad Y si no lo fue Pues no lo sabemos hasta este momento Esperemos saber qué es lo que sucede Espero que te haya gustado este video Yo te veo en el siguiente Recuerda que yo soy Dios Me only get one life Like this Like this Let's live it up Like this Like this Like this Like this